La gente de la Secretaría de Obras Públicas está haciendo tareas de recambio de paños de hormigón en la intersección de General Paz con Avenida Córdoba y Salta, para que la gente se ubique mejor, esquina del cajero automático del Pablo Soria, Colegio El Salvador, razón por la cual vamos a aprovechar también para hacer trabajos de recambio de Badén en lo que es Coronel Puch y Salta y la mitad de los paños de la intersección de Salta y Patricias, Argentina. Esto significa que vamos a tener vedado el tránsito en ese sector, por ese motivo la calle Juanita Steven va a tener doble sentido de circulación mientras duren las obras para que los vecinos de ese sector puedan ingresar y egresar de sus domicilios. El transporte urbano de pasajeros va a transitar por Hernández, Avenida Córdoba, General Paz hasta La Pisada y desde ahí van a seguir por General Paz hasta Alvear, van a doblar por Alvear hasta Patricias, Argentina y van a retomar el tránsito, el circuito normal que tienen las unidades de transporte. ¿Va a haber modificaciones también de circulación en calles céntricas? Se viene el cambio de sentido de circulación en calle Otero dentro de la primera quincena del mes de enero, estamos empezando con los trabajos de semaforización de lo que vendría a ser la rotonda y calle Otero, nos puede llevar unos 10 días ese trabajo, hacer la compaginación, la nueva programación del controlador del semáforo de ese sector, de esa rotonda, así que antes del 15 de enero tenemos el cambio de circulación de calle Otero seguro.